7 de noviembre de 1949 se crea esta constitución y se crea la Contraloría General de la República y se establecen entonces esas labores fiscalizadoras y se le dan en el artículo 184 cinco numerales digamos cinco acciones que debe realizar fiscalizar la ejecución y la equidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios examinar o aprobar o improbar los presupuestos de las municipalidades e instituciones autónomas tercero enviar anualmente a la asamblea legislativa en su primera sesión ordinaria una memoria del movimiento correspondiente es decir informar a la asamblea legislativa de los gastos digamos realizados por el digamos las instituciones que la Contraloría debe vigilar cuatro examinar glosar y fenecer cuentas de las instituciones del estado y los funcionarios públicos quinto las demás que esta constitución o leyes le asignen o sea constitución o leyes le asignen es decir las nuevas funciones que se les pueden otorgar porque si es importante en el proyecto o digamos en el proyecto jaguar para el desarrollo económico de costa rica dos nueva no por ejemplo en la ley constitutiva de la Contraloría General de la república no estaba definida la función del subcontralor es decir que es lo que hace el subcontralor y no olviden que doña marta acosta fue subcontralora de la república y fue nombrar este contralora de la república en el 2012 dos años después de la administración de la obra chinchilla sir en una administración de liberación nacional y fue reelecta en él porque ese ese periodo del 2012 se le vence en el 2020 en el 2020 fue reelecta en la administración de carlos alvarado es decir ella digamos termina su periodo en el 2008 seguro terminará para pensionarse verdad porque ha pasado un largo periodo de su vida todo lo que va del tercer milenio en la contraloría general de la república eso es un poco extraño en el poder judicial de la república también hay funcionarios de larguísima data verdad por ejemplo este quien fuera presidente de la este sala constitucional fernando cruz es un funcionario vinculado al poder judicial desde el año 1985 que sepa yo es decir estamos hablando que ha pasado toda una vida en el poder judicial y esos dos poderes vean que interesantes el poder judicial y el poder este y la contraloría general de la república están fuera del alcance del ciudadano costarricense porque porque sus funcionarios no los nombramos nosotros quienes los nombra la asamblea legislativa la asamblea legislativa por ejemplo les puedo citar que en el 2018 hubo un foro sobre jurisprudencia donde diputados y magistrados discutieron los temas como como dice la gente abiertamente lo discutieron abiertamente este tema de cómo eran elegidas ciertas autoridades y evidentemente que quedó muy claro y ahí está yo yo guardo ese ese congreso ese vídeo hay un vídeo resumen de eso donde diputados y este jueces de la república dicen este que encontrarse en situaciones a veces apremiantes y que los comprometen verdad que los comprometen con las autoridades que los están nombreando es decir con la asamblea legislativa esos son poderes que tiene la asamblea legislativa y todo eso se basa en ese fundamento de delegar de delegación de poderes que hacemos los ciudadanos porque esta constitución lo dice muy claro esta constitución lo dice muy claro cuando se refiere digamos a la asamblea legislativa verdad además de otras atribuciones que le confiere esta constitución corresponde exclusivamente a la asamblea legislativa uno dictar las leyes reformadas derrogarlas y darles interpretación auténtica salvo a lo dicho en el capítulo referente al tribunal supremo de elecciones es decir el tribunal supremo de elecciones no puede ser tocado si digamos los magistrados que conforman digamos la el tribunal supremo de elecciones son nombrados por la asamblea legislativa pero la asamblea legislativa si no puede modificar digamos el tribunal supremo de elecciones entonces eso es importante y por eso la palabra supremo es una organización que está digamos en un nivel digamos en donde llamémoslo así las fuerzas políticas no pueden meter mano pero la han metido la han metido este doña marta zamora la actual presidenta de fue secretaria fue este ministra y viceministra de 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 oscar arias y trabajó en la fundación oscar arias o sea a mí que no me venga a decir que 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 es un nombramiento de méritos no es un nombramiento donde la política partidaria juega un papel importante y evidentemente en en el en el 2020 cuando fue nombrada lo jugó aunque era la administración de carlos alvarado todavía liberación nacional siempre ha tenido el poder legislativo que es el que le ha permitido digamos actuar con plenitud de potestades para nombrar funcionarios y entonces claro hoy día se presenta un nuevo referéndum incluso yo yo mismo les podría decir el primer referéndum en costa rica versaba sobre temas económicos y además era un documento bastante extenso yo recuerdo haberlo este revisado ese ese documento en ese entonces era un profesor activo de la universidad entonces había un grupo de gente que nos reuníamos y era materia económica porque que más complejo que un tratado de libre comercio en donde se viene toda la parte jurídica bajo qué conceptos vamos a intercambiar luego viene la parte económica que es lo que vamos a intercambiar y luego viene la parte de qué beneficios para cada una de las partes involucradas entonces eso son documentos que están en el marco de lo económico y de lo jurídico verdad entonces son digamos para un ciudadano de costa rica era complejo como lo será este y eso no hay que negarlo como lo será este referéndum sólo que este es más breve son yo lo tengo ahí son cinco páginas son cinco páginas donde dice que se modifica digamos este para que se modifica de la contraloría general de la república que como ya lo han dicho digamos dos juristas constitucionales verdad no tocan materia medular de la tarea fundamental que es fiscalizar este el manejo adecuado de los presupuestos ordinarios y extraordinarios todo eso está bajo digamos este no tiene que ver con la junta administrativa portuaria de limón y hay habdeba que es muy interesante pues si ustedes revisan el nombre dice junta administrativa de desarrollo portuario de la vertiente atlántica pero yo estudié geografía y la vertiente atlántica empieza exactamente al este de ocho mogo es decir que cubriría cartago habdeba cubriría cartago y bien podría cubrirlo después de estos aguaceros digamos en nuestro tema central pareciera que en esta primera etapa las conversaciones que ha habido en el seno de la asamblea legislativa y en el seno digamos de la oposición gubernamental es querer decir que el proyecto que se convoca para el referéndum tiene vicios vicios de nulidad constitucional lo dicho por los especialistas en esa materia nos dice que no que todo lo contrario se tuvo un cuidado meticuloso y por eso no se incluyeron otros proyectos no se incluyeron otros proyectos que podían afectar este el conjunto de los proyectos aprobar y entonces de cuatro que había ofrecido digamos el el presidente de la república prefirió mantenerlos en dos dos que son fundamentales digamos y que tienen que ver con construcción de infraestructura y que tienen que ver con digamos diferentes agentes económicos en uno es el el bc y el el otro son este actores bancos bancos privados verdad capital privado llamémoslo así que va a entrar al desarrollo de las marinas como como es normal y es lógico las marinas que yo conozco en europa en el mar mediterráneo no son del estado francés son construidas por este inversión privada esa es la 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 gran tónica digamos de ese tipo de proyectos que los dos proyectos son visionarios y buenos para costa rica sí porque son proyectos o sea quiero decir aquí hay que decir en ciudad gobierno es no no es una invención del presidente de la república eso estaba ahí hace 40 años y hubo otros lugares donde se pensó no vamos a volver sobre esa materia el presidente lo que se lo que lo que se ha propuesto es que ese proyecto quede aprobado sea que él lo pueda empezar después del referéndum sea que quede para la próxima administración pero que costa rica al fin y al cabo a partir del 2025 una vez que vayamos al referéndum pueda decir ok vamos a tener una ciudad gobierno y para limón yo lo veo en otra dimensión para limón es los que vivimos en el valle central y estamos conscientes de que siendo limón la región que genera la riqueza a través del puerto porque por el puerto de limón estamos en contacto con los eeuu y con europa escala mundial lo que hizo cambiar digamos la economía de costa rica de una economía muy simple muy 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 simple muy colonial llamémoslo así fue la primera exportación que se hace a inglaterra y que se hizo en la administración de juan rafael mora y que se le dio al este exportador toda el café se le dio de forma vamos a ver que al regreso pagaría a los cafetaleros la venta de lo que había logrado y afortunadamente el el hombre era un inglés y fue puntual como un inglés al año regresó a repartir la plata y eso creó un bienestar increíble y una felicidad que trajo ahí sí que costa rica apostará al desarrollo del café como un cultivo y ese café se exportaba luego por el caribe por eso se buscó una ruta al caribe desde la administración de braulio carrillo en 1938 se construyó la primer picada así se llamaba y era por moravia y todavía ustedes entran allá por moravia por la trinidad de moravia y pueden ver viejos puentes de esa ruta a carricho de esa ruta que se llama la ruta de carricho verdad porque costa rica siempre buscó la comunicación con europa y esa comunicación por europa era fundamental porque europa era el centro neurálgico del desarrollo económico verdad y entonces qué hacemos con este proyecto de la marina de limón devolverle a limón toda esa riqueza que nos ha generado y que no se la hemos dado y después digamos hay otros puntos que yo cito ahí en lo he ido citando parcialmente verdad pero que son temas donde tenemos que tener cuidado limón es un punto estratégico está conectado con colombia por el mar hay un fenómeno que se llama dos aguas en donde los narcotraficantes van y tiran los bultos porque ahí se quedan estáticos se mueven muy levemente entonces bien marcaditos este las las naves llegan y recogen digamos este el producto la cocaína y entonces digamos tenemos comunicación con colombia por mar luego esa droga si no entra por mar entra por la frontera con panamá y ahí está el zigzagola ahí está el zigzagola y el puente ahí hay este mucha entrada de droga pero luego tenemos los aviones verdad entonces si costa rica es la bodega del mundo del narcotráfico limón es el punto digamos de mayor ingreso y entonces qué bueno que haya más este utilización del mar porque podremos vigilar mejor el mar y que previene también el desarrollo de la construcción de él la zona para que limón se convierta en un puerto internacional ya no en un aeropuerto internacional el aeropuerto de limón que está en condiciones muy paupérrimas se convierta en un aeropuerto internacional y entonces ahí le estaremos dando a esa región la capacidad y ahí sí voy a decir la expresión correcta que se usa en economía en un polo de desarrollo económico en un eje de desarrollo económico de costa rica y entonces ahí va a crecer esa región y va a crecer la economía costa rica